Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Gerencia para Todos está en acción como información útil para todos. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del seguro en todas las actividades económicas. Por eso nos acompaña hoy el señor José Felipe Herrera, presidente de la Sociedad de Corretaje, Herrera de la Sota y Asociados. Bienvenido a Gerencia para Todos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Esperamos satisfacer sus preguntas. Fíjate, queremos en primer lugar saber por qué es importante la actividad aseguradora para la economía de cualquier país. Mira, la actividad aseguradora es uno de los tres pilares de la economía de un país. O sea, pilares financieros. Está la parte de la actividad bancaria, está la parte de seguro y está la parte del mercado de valores. Lo cual, por supuesto, todo esto ayuda a la importancia estratégica y social de cada país. Dentro de la actividad aseguradora hay varios actores o subsectores que hacen posible que cualquier persona pueda asegurarse y proteger su patrimonio. Entiendo que están las compañías de seguros, los intermediarios de seguros, las autoridades que intervienen en la regulación del sector y, por supuesto, los asegurados, los proveedores de servicios, las clínicas, talleres, etc. Una cantidad, sí, de personas que están en el juego. ¿Qué puedes decirnos de la función del asesor o intermediario de seguro? Mira, la función de un verdadero asesor es satisfacer las necesidades expectativas de sus clientes. Por supuesto, ¿cómo lo hace? Asesorado. ¿Ve? Y también, adicionalmente a eso, una vocación de servicio con una gran cantidad de tecnología, sistemas. ¿Ve? Y, por supuesto, lo más importante para mí, el personal. Tienes que ser un personal muy capacitado, bien entrenado, bien estudiado. Cantidades de cosas que, en conjunto, funcionan para poder dar un excelente servicio a los clientes. Ahora, la función de este asesor o intermediario de seguro, brindando la información al asegurado, también educándolo. En el caso de Herrera de la Sota y asociados, que tiene varias décadas en Venezuela cumpliendo esa labor, ¿cuál ha sido, digamos, el aporte que ha hecho Herrera de la Sota durante todos estos años? Entiendo que son 65 años ejerciendo esta profesión. Sí, mira, nosotros, con este 30 de mayo, estamos cumpliendo 65 años en mercado asegurador. Se dice fácil, pero es bastante tiempo, ¿no? Nosotros, en todos estos años que han transcurrido, empezamos, por supuesto, de cero. Y en los actuales momentos, tenemos una empresa verdaderamente muy tecnificada. Es una empresa con aproximadamente 80 personas que elaboramos dentro de la empresa. Con conexiones internacionales. O sea, representamos a grupos franceses, españoles, italianos e ingleses. Y probemos el servicio a una gran cantidad de empresas internacionales en Venezuela, así como empresas venezolanas, locales, criollas, como decimos. Claro, ahora también es posible, a través de la función de este intermediario, que pequeños emprendedores, pequeños empresarios, personas particulares, también tengan acceso a la actividad aseguradora y a proteger su vida, su patrimonio. Sí, cómo no. Nosotros nos dedicamos únicamente a las empresas y nos dedicamos también a las personas. En el área de automóviles, en el área de salud, en el área de automóviles tenemos, o sea, policías individuales de automóviles, colectivos de automóviles. En la parte de salud, igualmente, o sea, colectivos de policías individuales. Y nosotros, como asesores, trabajamos por todas las compañías aseguradoras del mercado. Nosotros, a la hora de ofrecerte una policía de seguro, a la hora de asesorarte, nos ofrecemos una gama de compañías aseguradoras, por supuesto, todas de primera calidad. Lo cual tú vas a estar tranquilo y nosotros podemos trabajar con mayor comodidad con ellos y a la hora de siniestro, a la hora de hacer un problema, las cosas van fluyendo rápidamente. Ahora, cuando voy a colocar el caso de un pequeño emprendedor, piensa, bueno, voy a iniciar mi emprendimiento, quiero asegurar, de alguna manera, esa inversión, esos activos que tengo. Pero cada emprendedor o empresario pequeño es diferente. Totalmente. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes, como intermediarios, como asesores, como especialistas, realizan en estos casos? Mira, lo primero que voy a dar es, para nosotros, conocer al cliente. ¿Qué hace el cliente? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuál es la visión del cliente a futuro? Con toda esa premisa, nosotros hacemos lo que llamamos una inspección de riesgo. ¿Y esa la hacen ustedes? ¿La realizan? Sí, nosotros utilizamos nuestros propios ingenieros, hacemos las inspecciones de riesgo, vemos cómo es el riesgo en sí, las cosas buenas, las cosas malas, tienen ese riesgo, y hacemos un trabajo de ese trabajo, con ese trabajo nosotros vamos hacia la compañía de aseguradora, y de ahí podemos lo que llamamos nosotros cotizar. Mira, a través de arroba, gerencia, todo, nos llegan algunas consultas relativas a la pregunta clásica de mucha gente, que es el tema de las famosas letras pequeñas. ¿Cómo el intermediario de seguros ayuda a un asegurado para que haga uso óptimo de su póliza y pueda recibir el servicio adecuado? Porque realmente las letras son todas del mismo tamaño, que son más pequeñas. Lo más importante es que nosotros leemos las letras pequeñas. Adicionalmente a eso, que leemos las letras pequeñas, nosotros, con el largo del tiempo, hemos invertido en tecnología, donde nuestros clientes accesan a nuestra página web, nuestros clientes en la página web nuestra, ven sus pólizas, sus siniestros, pueden, adicionalmente a eso, pueden poner en el sistema, el siniestro que ocurrió, o cualquier duda. Pero fíjense, vamos a seguir conversando, señor José Felipe Herrera, sobre la importancia del intermediario de seguros y la función aseguradora nacional, después de la siguiente pausa. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Seguimos aquí en Acción, hoy conversando con el señor José Felipe Herrera, quien es presidente de la Sociedad de Corretaje de Seguros, Herrera de la Sote y Asociados. Nos quedamos en el tema de la asesoría y de lo que mucha gente denomina las letras pequeñas. Y ahí cabe mucho la importancia, o sea, se destaca mucho la labor de un buen asesor de seguros. ¿Cómo contribuyen ustedes a que las personas tengan la asesoría adecuada para ello? Mira, uno tiene que determinar las necesidades de protección que tiene cada individuo o cada empresa. Después de determinar qué necesita, nosotros hacemos lo que llamamos un flúo en la medida. No todo el mundo, no toda empresa es igual, no todo el mundo es igual, todo el mundo es distinto, cada empresa es distinta, y en ese momento cuando nosotros hacemos un grasa en la medida donde decimos qué necesidades tienes tú como cliente y qué otras necesidades no hacen falta. ¿Y le puedes decir a la persona, mira, este riesgo puedes asumirlo, sobre todo en el caso de industrias muy grandes, que quizás... ¿Se pasean por esa idea? Sí, eso depende del programa que se monte, del programa que se haga para el cliente específico, dependiendo de los deducibles, dependiendo de muchas cosas. Mi idea es que tenga la mayor cobertura al menor precio. Eso es lo más importante, adicionalmente al servicio, al servicio POS, que nosotros llamamos, el servicio que después de que asesoras al cliente, el cliente paga sus pólizas, colocas el riesgo, lo paga sus pólizas, nosotros damos el servicio POS, que es el sistema nuestro, tecnología, clavos de siniestro, asesoramiento... A propósito de eso, quisiera que nos comentara, el tema de la trayectoria histórica de Herrera de la Soto y cómo se ha adaptado a lo largo de todo este tiempo, 65 años, para poder siempre brindar un servicio adecuado. Mira, ha pasado mucha agua en este río, pero lo más importante para nosotros en nuestra empresa es el personal, capacitación de personal, nuestra gente estudia, financiamos sus estudios, de sus universidades. Muy interesante ese punto que ha tocado el señor Herrera. Y en la parte social, ¿qué actividad realiza Herrera de la Soto? Mira, nosotros, como empresa, como empresario, tratamos de que nuestros ejecutivos, nuestros empleados, estén tranquilos. ¿cómo le das tranquilidad? Le das tranquilidad asegurándolos pólizas de salud, pólizas de vida, cartas funerarios, una cantidad de herramientas que nos den seguro para que ellos estén protegidos, ellos y sus familias, sus familiares, ellos estén más tranquilos y puedan laburar con ellos. O sea que aquí, digamos, en esta empresa, Herrera de la Sota, se aplica realmente lo que predica. Esa es la idea, por supuesto, porque adicionalmente a la parte económica, está la parte de protección, franudal. También, señor Herrera, mencionó el tema de la tecnología. ¿Cómo está aplicada la tecnología en Herrera de la Sota? Nuestros clientes pueden accesar nuestra página web que es arreglaasoteassociados.com y accesando la página web ellos pueden ver sus pólizas, sus siniestros, una gran cantidad de servicios. Realizar consultas, por ejemplo, o colocar si alguna persona sufre un siniestro puede declararlo por ahí. Y solamente eso tenemos un servicio de 24 horas propio en el telefónico nuestro a la hora de siniestros de salud, a la hora de siniestros de automóviles, ¿ven? Y tenemos un estrecho enlace con el mercado internacional, como les comenté antes. Representamos varios corredores internacionales en Venezuela y eso nos ayuda a accesar al mercado internacional a la hora de, si es necesario, para un tema de reaseguro. Tocó ese punto, claro, nos da pie para hacer esa pregunta, el tema de reaseguro. ¿Cómo contribuye ese tema a la estabilidad del mercado asegurador nacional y en consecuencia en la protección de las personas, bienes, empresas? Sí, mira, las compañías aseguradoras en Venezuela utilizan reaseguro. El mercado internacional reaseguro es el mercado inglés, italiano, francés, alemán, la mayoría, mercado ruso, mercado chino, y ellos lo que hacen es traspasar un riesgo, ellos asumen parte de ese riesgo, en vez de acceder al 100%, pueden participar a un 10% y ese 90% restante lo van colocando en esos contratos internacionales. Se dispersa el riesgo de eso. Se dispersa el riesgo y a la hora de un siniestro ellos participan en su porcentaje que absorbieron y no en el 100% del siniestro. No, de esa manera, digamos, la carga de pagar esos siniestros es menor, ¿cómo no? Al regreso quisiera que continuáramos conversando sobre la importancia del seguro en Venezuela refiriéndonos a cómo el seguro puede ayudar a los emprendedores. Ya regresamos. Gerencia para todos sigue en acción. Por eso, estamos conversando hoy el tema del seguro y cómo protegernos. Nos acompaña para ello el señor José Felipe Herrera quien es presidente de la Sociedad de Corretaje de Seguros Herrera de la Sota y Asociados. Y bueno, hemos tocado diversos temas pero hay algo que es de mucho interés es cómo podemos ayudar a los emprendedores para que realicen esa actividad de una manera más segura, más firme, más sólida. ¿Cómo interviene un intermedio de seguros en ese sentido? Yo recomendaría a estos emprendedores que se asesoren en Venezuela existen una gran cantidad de corretajes de seguros muy importantes muy buenas y ellos podrían hacer igual que nosotros la guía a la hora de invertir en un nuevo negocio. yo creo que a la hora de invertir en un nuevo negocio tú tienes que estar muy claro hacia dónde vas y tienes que estar muy bien protegido. Todo eso se hace por supuesto con la gran cantidad de cosas que hemos conversado con estudios, con inspecciones, con tecnología, con creatividad y proactividad. Dentro del mercado asegurador, ya que menciona el hecho de las sociedades de corretaje y los intermediarios, entiendo que hay una labor gremial también que se realiza a través de la Cámara de Sociedades de Corretaje de Seguros. que tiene aproximadamente unos 50 años, ahí convergen la gran mayoría de corretajes de seguros importantes del país que están asociados a esta Cámara y esta Cámara a su vez ayuda a proteger los intereses del asegurado ante las compañías aseguradoras. Adicionalmente a eso a nosotros nos regula la supertendencia de la actividad aseguradora en Venezuela cual es muy importante porque las cortes de seguros que están activas las cortes de seguros que tenemos tanto tiempo hemos sido regulados toda la vida y si estamos funcionando es porque estamos cumpliendo con todas nuestras obligaciones. Y eso le da garantía claro a los asegurados de que digamos esa inversión que realizan adquiriendo una póliza está garantizada además por el Estado y está regulado garantizado por el Estado garantizado por las compañías aseguradoras y por supuesto garantizado por el buen servicio a la hora de un problema que le va a dar las cortes de seguros. Otra cosa que es preocupación de muchísima gente aquí tenemos varias preguntas en arroba gerencia todo es el tema de qué debe hacer una persona es decir una familia un individuo cuál debe ser el curso de su pensamiento para enfrentarse al riesgo de una manera adecuada y si eso tiene algún costo muy oneroso o está incluido dentro del costo de adquirir la póliza igualmente. Mira hay diferentes costos y diferentes productos ¿ok? Generalmente ahorita con estos momentos que vivimos con estos momentos de crisis la mejor recomendación es póliza de salud ¿ok? Creo que ahorita es súper importante la salud de todos nosotros y adicionalmente eso después de la salud bueno por supuesto tus activos tu automóvil la cantidad de problemas que se tiene actualmente la casa por supuesto tu casa habitación tus activos tus activos personales ¿ok? Creo que el mercado ha cambiado muchísimo la estructura del seguro ha cambiado en los últimos años creo que la gente se está dando cuenta que verdaderamente tienen que asegurar sus activos personales como lo llamo ¿ok? Y finalmente señor Herrera ¿cómo consideran ustedes desde Herrera de la Sota y asociados que la actividad aseguradora puede ayudar a la economía del país a que la economía del país se fortalece? Mira yo creo que como te dije al principio de la entrevista el seguro es uno de los pilares de la economía del país la cantidad de personas que trabajamos todos miles de personas que trabajamos todos en compañías aseguradoras agentes exclusivos de compañías de seguros corretajes de seguros cual es una fuerza de trabajo inmensa y que colaboramos en partes impositivas en impuestos una cantidad de cosas a ciertos países y también el tema de los proveedores que están alrededor de la cantidad de proveedores las clínicas por ejemplo que es muy importante en el sector salud bueno estamos muy complacidos de haber tenido a la sociedad de corretaje representada por usted y bueno estamos seguros de que nuestros televidentes van a tomar nota para protegerse mejor eso esperamos muchas gracias muchísimas gracias y a ustedes amigos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos les invitamos a nuestro próximo programa Gerencia